Es muy amplio poder mencionarlos, pero sí existen algunas violaciones por discriminación, puede ser en espacios laborales, al no brindarnos también esa oportunidad de trabajo en el sector público, por considerarnos en algún momento porque no vemos o porque no se hacen visibles el que nosotros somos capaces de generar desarrollo en nuestro país. En algún momento hablamos de ajustes razonables y eso está contemplado en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, donde según las condiciones de la empresa o el sector público pueda incluir en algún momento, por mencionar un ejemplo, el acceso con rampas a tal edificio o al edificio, o bien a una persona ciega asignarle un lector de pantalla para poder laborar con una computadora en dicho espacio de la entidad.